El armado local presupone un candidato a gobernador presupone un candidato a gobernador con la fuerza, el conocimiento y la ficha limpia, si querés decir, como para poder serlo. Nosotros en el Partido Demócrata, gracias a Dios, no tenemos lo que se llama en criollo muertos en el placar, ninguno. Somos toda gente que no ha tenido cargos en la política. Yo siempre fui un interesado en la política, pero por el ejercicio de mi profesión y o actividad privada. ¿Posibilidad de alianza de conjuntos por el cambio, como se habla por ahí? No, nada. Por lo menos acá en local, nada. Local, nada. Nosotros vamos a ir solos, creciendo, como lo estamos haciendo en este momento, como Partido Demócrata de Córdoba, con una oferta a la provincia, a la sociedad de Córdoba, una oferta absolutamente loable, real y concreta de los problemas de la gente. ¿Saben lo que yo pretendo de la provincia o del país? Que volvamos a ser gente normal, que volvamos a ser gente, una provincia alegre como Córdoba. Ustedes han visto el estado que tiene la gente. Digamos, la calle está agresiva, los episodios de inseguridad que nos avasallan día a día, la inestabilidad de la gente. Lo que yo pretendo es que la gente vuelva a vivir con normalidad y respeto.